INGUR sostuvo una batalla totalmente intensa en contra del monarca de la destrucción logro manifestar lo que aparentemente es un cuerpo espiritual aumentando así el tamaño para poder hacer frente a esta inmensa cantidad de poder que tenía el monarca de la destrucción después de la batalla logró frenar lo que viene siendo el ataque definitivo de esta entidad y una gran explosión nos envolvió a todos sin embargo nuestro protagonista cayó al suelo deshizo su transformación y quedó totalmente agotado ahora ha sido esto suficiente para vencer al monarca bueno la respuesta la tendremos a continuación b 13 c 11 apostándolo todo parte 2 todo su cuerpo estaba caliente como si estuviera rodeado de llamas estaba plagado de heridas su condición era un completo desastre hizo todo lo posible por controlar su respiración y poco a poco obligó a su cansado cuerpo a levantarse lentamente alguien se acercaba entre la espesa nube de polvo creada por la explosión jinguo no pudo evitar poner una mueca cuando vio al monarca de los dragones aparecer con su forma humana monstruo berserk no estaba en buenas condiciones pero estaba mucho menos herido que jinguo eres bastante testarudo iba a decir lo mismo sin embargo jinguo prefirió no gastar energías en contestar y se limitó a convocar las dos dagas de la ira de camis y sostenerlas con fuerza el monarca de los dragones también desenvaino su espada si aunque no le quedaba energía suficiente para mantener la manifestación de su cuerpo espiritual el soberano de la perdición reunió toda la fuerza que le quedaba para matar a ese humano de una vez por todas jinguo retuvo su aliento y apretó los dientes el monarca de los dragones llegó hasta él con un solo paso y balanceo su espada larga las dos dagas y la espada larga chocaron entre sí frenéticamente cada vez que aparecía un destello por las chispas creadas en la colisión el sudor y la sangre salpicaban sus cuerpos entonces crack una de las ira de camis se rompió tras golpear una de las endurecidas escamas del dragón jinguo tuvo que inclinar su cuerpo para salir del camino de la espada larga pero al realizar ese movimiento perdió el equilibrio el monarca de los dragones no iba a dejar pasar esa abertura la espada atravesó el abdomen de jinguo crash en medio de un terrible dolor jinguo apretó los dientes y balanceó la daga que tenía en su otra mano hacia el cuello del dragón sin embargo justo antes de que la punta de la daga llegase a la garganta el dragón agarró la hoja con su mano el aura negra que desprendía el arma fue bloqueada por el aura roja oscura del dragón una sonrisa burlona se formó en el rostro de la criatura de verdad creíste que una espada creada a partir del diente de un dragón sería capaz de penetrar mi cuerpo tras hacer esta declaración empujo con más fuerza la empuñadura de su espada larga el arma se hundió profundamente en el abdomen haciendo que vomitase sangre a berserk empujó a jinguo con el pie y sacó su espada jinguo rodó por el suelo pero antes de que pudiera levantarse el soberano llegó hasta él y colocó la punta de su espada en la garganta jinguo se detuvo cuando sintió la espada demasiado cerca de un punto vital el dragón puso una sonrisa no te parece divertido sin dudar ni un segundo que esta era su victoria el dragón miró con desprecio el rostro de su enemigo la batalla entre la llama nacida de la oscuridad y la oscuridad nacida de la luz parece que va a terminar jinguo estuvo de acuerdo con las palabras del monarca tienes razón la conclusión está a la vuelta de la esquina berserk lo miró con una expresión medio confundida medio satisfecha mientras escaneaba el cuerpo herido de jinguo has decidido detener esa resistencia sin sentido parecía completamente agotado y derrotado a punto de rendirse pero en un instante la luz que brillaba en los ojos de jinguo cambió el monarca de los dragones se apresuró a atravesarlo con la espada pero contrariamente a sus expectativas jinguo no retrocedió sino que se abalanzó sobre él el filo de la espada apenas rozó su arteria la carne de su cuello fue lacerada y la sangre brotó como una fuente pero no fue una herida fatal puedo hacerlo a cambio de una herida grave jinguo pudo acercarse lo suficiente al monarca e invocar la daga de su padre que había guardado en el inventario los ojos del dragón se agrandaron pero antes de que pudiera comprender la situación la daga perforó su pecho la daga atravesó su armadura y apuñaló su corazón más aún más jinguo era consciente de que un soberano no moriría con ese tipo de ataque después de todo él estaba luchando con heridas que ya habrían asesinado a cualquier humano normal a continuación sacó la daga y activó la habilidad destrozado cientos de ataques se alojaron en el cuerpo del dragón una vez más bastardo sin embargo a pesar de estar siendo víctima de innumerables ataques el monarca levantó su espada los ojos de jinguo temblaron a pesar de haber sufrido graves heridas en su pecho donde se podían ver muchos agujeros comenzó a repeler los ataques de su daga a pesar de que continuó usando la habilidad la velocidad del dragón también aumentó esta era la criatura más poderosa creada en la oscuridad por el ser absoluto con el único propósito de destruir gotas de sudor frío se formaron en la frente de jinguo a medida que se sintió sobrepasado en una de las áreas en las que tenía más confianza la velocidad el monarca rugió como una bestia y empujó a jinguo hacia atrás el ataque fue tan poderoso que parecía una muñeca rota llevada por el viento para cuando recuperó el equilibrio el dragón ya se encontraba justo ante sus ojos a diferencia de antes el soberano no cometió el error de detener su espada traspasó su corazón negro a jinguo sintió un ardiente dolor en su pecho se quedó sin aliento y ni siquiera pudo gritar de dolor sus piernas perdieron fuerza y a pesar de sus intentos se doblaron hacia adelante aún así el dragón rugió violentamente hacia el cielo como si esto no fuera suficiente para calmar su ira de repente se transformó en una apariencia parecida a la de un draconiano mitad humano mitad dragón y extendió sus garras para asestar un último golpe una voz grave salió de la boca del dragón bastardo voy a despedazarte trozo por trozo y te usaré para alimentar a mis dragones si mostrar cortesía y darle al soberano de las sombras una muerte digna de un rey fue un error de su parte ahora compensaría esa falta y le infligiría una muerte miserable y brutal le iba a demostrar cuál era el destino de aquellos que se oponían al monarca de todos los dragones estaba tan furioso que rugió exponiendo sus largos y afilados colmillos pero entonces un grito resonó en el cielo va el monarca levantó su cabeza había un espectáculo increíble ante sus ojos el ejército de los gobernantes los soldados celestiales salían sin parar de una enorme puerta que antes no estaba ahí batían sus alas mientras cubrían las nubes oscuras con un color de plata brillante imposible el dragón estaba asombrado no había ninguna puerta cuando llegaron allí de donde diablos había venido esa puerta cómo pudieron llegar tan rápido a este mundo los soldados celestiales para abrir una puerta y conectar directamente este mundo con otros se necesitaba una enrome cantidad de energía cuando sus pensamientos llegaron a este punto el berserk miró con ojos temblorosos a hinguo que todavía se encontraba en el suelo jadeando pesadamente sobre sus rodillas bastardo por eso me atacaste con todas tus fuerzas desde el principio no era una diferencia de experiencia sino que había estado apostando por este resultado desde el inicio desgarrar el espacio con un colosal choque de poderes para convocar a los aliados que estaban al otro lado hasta ahora el soberano de la perdición sólo había estado tratando de averiguar las intenciones del soberano de las sombras a través de sus propios ojos su objetivo era atraer la atención del ejército del mundo del caos para poder llevarlo a un lugar aislado pensó que su objetivo era evitar que otros pudieran interponerse en su pelea sin embargo el soberano de las sombras tenía un propósito diferente aún así no hay forma de que puedas comunicarte con los gobernantes no pudo acabar su oración si había una forma los recipientes de los gobernantes todavía quedaban unos pocos recipientes vivos conectados con los gobernantes para recibir su poder así fue como los fragmentos de la luz fueron capaces de lograr que la puerta apareciera exactamente en este lugar el dragón miró fijamente a hinguo había apostado todo a un único movimiento imposible escogió un método donde incluso si perdía la pelea habría ganado la guerra desde antes de comenzar hinguo que apenas pudo soportar el dolor de sus heridas se río impotente fuiste tú fuiste tú quien ordenó al soberano de las llamas blancas y al soberano de los colmillos de bestia que acasen al soberano de las sombras por la espalda acaso el soberano de las llamas blancas habló de eso en lugar de responder hinguo levantó la mirada hacia el cielo repleto de innumerables soldados alados poco después devolvió su mirada hacia el monarca y formó una sonrisa en sus labios asbón me pidió que te diera este mensaje hinguo levantó lentamente el dedo del medio bastardo el exploto por la ira sus afiladas garras se abalanzaron sobre el indefenso hinguo que yacía de rodillas sobre el suelo desafortunadamente esas garras no pudieron alcanzarlo en su lugar fueron bloqueadas por seis hermosas alas que cubrían gentilmente la figura de hinguo berserk se detuvo y retiró sus garras para mirar a la criatura que había bloqueado su ataque a continuación dejó salir un susurro cargado de dolor la luz más brillante el dragón levantó su cabeza en el cielo seis ángeles de seis alas descendían lentamente hacia el suelo el monarca de los dragones sonrió mientras recordaba la breve conversación que tuvo con hinguo la batalla había terminado se acabó al instante las lazas de los gobernantes perforaron el cuerpo del dragón desde todas direcciones y así fue como nuestro protagonista logró derrotar al gobernante el soberano sin duda alguna ha sido una estrategia bastante interesante por parte de hinguo estos amigos amigos se han colocado bastante muy interesantes ustedes qué piensan los estaré leyendo en la caja de comentarios todavía nos queda un par de resúmenes más así que no deben de estar al pendiente de la playlist ya que probamos con la continuación